¡Gloria! ¡Vamos a María! ¡Gloria! ¡Felizos recubilo! ¡Felizos recubilo! demolineando, demolineando, alabaré a mi señor, demolineando, demolineando por siempre así, Yo te alabaré, por siempre así, yo te alabaré. Yo te alabaré, con mis manos, con mi boca, sin Dios Jesús. Por eso te vemos lineando, de esa manera. Yo te alabaré, de esa manera. Yo te alabaré, con mi mano, con mi boca, sin Dios Jesús. Remolineando, remolineando, por siempre así, yo te alabaré, por siempre así, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, por siempre así, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Por siempre así, yo te alabaré, por siempre así, yo te alabaré. Gloria a Dios. ¿Quién dice Gloria a Dios? ¡Gracias! 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 estar aquí en esta calle, en esta casa gracias por todos los que habitan bajo este techo hoy vamos a hablar por toda su familia que de hecho siempre oramos porque uno de los carismas que ha derramado el Señor en este ministerio pues es el de la oración pero ahora pues pedimos por toda la familia de aquí ¿cuántos están aquí de los que habitan bajo este techo? a ver levanten su manita ¿está más dos? y los demás no tienen manos ah nomás salen cuando van a repartir el pan no ahorita van a estar déjalos déjalos ahí ahorita al final vamos a hablar más quería ver si estaban la mayoría porque luego mira puede ser que estemos nosotros aquí y unos viendo allá adentro la tele ¿verdad? que chiste tiene ¿verdad? pero de todos modos que terminen su programa de Chabelo y cuando ya vayamos a hacer la oración que se deben a recibir la oración ¿amén? ¿por qué creen que Dios es tan maravilloso, tan amoroso que nos acepta así tal como somos? no, no hay este ¿cómo les diré? no hay un Dios como el nuestro de verdad Él espera con paciencia que nosotros podamos cambiar con paciencia Él espera que nosotros cambiemos nuestra actitud y que lo empiésemos a reconocer como Dios pero Él no quiere a nadie aquí a fuerza ¿no? a fuerza ni los zapatos entran ¿no? Dios es ¿cómo le adheriré? cuando lo vamos conociendo a medida que lo vamos conociendo Él va abriendo nuestro oído espiritual vamos entendiendo las cosas del espíritu no nos quedamos en las cosas puramente materiales ¿no? sino que cuando vamos creciendo en el Señor Él nos va dando revelaciones más profundas y vamos comprendiendo que a veces lo que nosotros pensamos que es Dios no es Dios en primer lugar Dios quiere amor y no sacrificios si tú estás aquí porque te estás sacrificando no tiene sentido solamente un sacrificio es el que el que ha tenido sentido para nuestro perdón nuestra salvación es Jesús tú y yo ya no tenemos por qué hacer ningún sacrificio ¿sí se entiende? porque cuando tú quieres hacer este algún sacrificio estás ignorando lo que Dios hizo en la cruz por nosotros Él dijo claramente quiero amor y no sacrificios aquí tenemos que estar con alegría y con gozo porque venimos a alabar al Señor venimos a aprender un poquito de su palabra venimos a a prepararnos un poquito más porque fíjense que Él no escoge a la gente que ya está capacitada sino que Él escoge Él llama a la gente que Él quiere y Él va capacitando a la gente que llamó amén la va capacitando ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué crees que la va capacitando? ¿para qué? nada más porque el mundo está cargado de egoísmo de envidia de venganza de odio todo lo que ha sembrado el Satanás y el Señor Jesucristo cuando te llama es para que hagamos unión con Él para que extiendamos el reino ¿y cuál es el reino del Señor Jesucristo? es el reino del amor ese es el reino del Señor Jesucristo que viva el amor pero el amor el amor verdadero no el amor inventado por el hombre sino el amor ágape es diferente el amor de Dios es el amor que que todo lo dan y que no espera nada a cambio ¿si? tú no tú no vas a pagar por tus pecados no creas que tú vas a pagar por tus pecados yo Señor Jesús cuando estaba allá abajo fui 728 mil veces a los corintios no, no, no no tiene sentido si nosotros aprendemos algo aquí es para ir a practicarlo ahí en tu trabajo con tus vecinos en tu hogar si aprendemos algo aquí así de sencillo es Dios no creas que que Él está tomando también este no hermano porque hay gente que estamos acostumbrados a yo creo que hay que ponerle un hula hermano le doy gracias a Dios porque ahora está el ministerio completo y que se moje el teclado ajá mire práctico mi hermano ni modo que por atrás no tenga hoy pero le le pensó eh bien entonces hermano bendito sea Dios un ratito Señor ya ahorita el Señor este Él nos ha dado dinero el Señor nos ha dado poder a los que son sus discípulos los convierten en apóstoles si este ser discípulo es ser llamado si ser apóstol es ser enviado si fíjense hay que tener mucho cuidado ¿a qué crees que envió Jesús a los apóstoles? ¿a qué crees que los envió? a ver hermano ustedes nada más nos envió una cosa a extender el reino ¿sí? vayan les dijo salen a los espermos expulsen los demonios así les dijo al discípulo no los llamó a hacer otras cosas que no ¿quién dice lo que le dijo si tú estás haciendo otras cosas que dices que fíjate pero no es lo que dice Jesús estás haciendo cosas que no ¿se entiende? a extender el reino a extender el reino nada más tú y yo somos llamados por el Señor Jesús somos y y y somos apartados ser santo es apartado ellos ya no son del mundo están todavía en el mundo Señor por eso hay que aguantarlos un rato porque están medio estupidines Señor pero ya no son del mundo Señor tú me los distes todo lo que tú me has dado te pertenece a ti ellos ellos son uno conmigo y tú conmigo le dijo Jesús somos uno tú y yo Señor somos uno y así como tú me enviaste Señor yo los envío a ellos que sencillo ven ustedes que sencillo si o no se dan cuenta que sencillo lo que tenemos que hacer nosotros es entender que el Señor Jesucristo nos llamó si tú entiendes que el Señor Jesucristo te trajo aquí hay un solo propósito hay un solo propósito extender el reino esa es la gran comisión de Jesús y cómo vamos a extender el reino demostrando que en nosotros está Jesús nada más demostrando que en nosotros vive Jesús porque alguien va a llegar y te va a echar bronca y tú me vas a decir Dios te bendiga cuesta trabajo hermanos esforzarse ahí es donde tenemos que esforzarnos y el día que explotes explota bien ¿sí? Dios sabe que somos débiles si vas a explotar explota bien ¿para qué? para que te entiendas de verdad y que se pase porque cuando no me falta Dios ¿ustedes se acuerdan cuando Pedro le dijo a Dios? el primero dijo no señor yo me rifo por ti yo le entro señor yo le atoro a ti nadie te va a agarrar yo mientras estén yo aquí contigo Jesús yo por ti daría la vida le dijo Pedro Jesús y Jesús le dijo me dijo me dejarás tres veces ¿verdad? le dijo me dejarás tres veces y saben que cuando cuando Pedro lo negó dice ahí que Jesús estaba en el patrículum y cuando Pedro lo negó Jesús volteó y lo miró no con una mirada acusadora sino con una mirada de amor ¿saben que sintió Pedro? dice aquí la escritura que lloró amargamente fallarle a Jesús yo por eso yo por eso les digo el quien quiere es voluntad que explote ¿por qué? ¿por qué? porque a mí me ha pasado y yo he explotado y he tenido que doblar mis rodillas y le digo señor perdóname una vez más perdóname aquí está tu siervo inútil levántame padre otra vez pero aquel que anda ahí de mediocre como que le entra como que no le entra a veces está más con el diablo que con Jesús ¿verdad? han lamentado a su madre han nacido cuantas órdenes le da el diablo es así lo hace escuchan órdenes del diablo escuchan órdenes de hombres pero no escuchan la voz de Dios no escuchan la voluntad de Dios ¿sí se entiende esto? ¿sí les explico bien? yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes por las vidas de ustedes hermano y espero que cuando estemos aquí pues que vayamos creciendo porque para una cosa el Señor Jesucristo me levantó del suelo de la calabaza de los gusanos que salen en la calabaza de ahí me levantó de ahí me levantó Jesús por una cosa para transmitirles que Él nos ama nos ama tanto y que nosotros tenemos que sacar de nosotros tenemos que hacer que salga todo lo malo tenemos que permitirle a Jesucristo que meta sus manos dentro de nuestro corazón de nuestra alma de nuestro espíritu y van vienen los milagros y suceden los milagros hay hermanos que llegan aquí y dicen es que yo estoy muy enfermo y de verdad en su cuerpo no se ve que estén tan enfermos pero la enfermedad a veces está en el espíritu la enfermedad a veces está en el alma en el alma en las emociones y mientras tú no dejes que el Señor Jesucristo te salga ahí pues no no va a haber frutos hay gente que se preocupa por otras cosas pero no se preocupa por dar frutos que alegría cuando hay alguien que mis hermanos se acercan y que me dicen hermano le quiero platicar fuimos a hacer una oración y el Señor se manifestó tremendamente ¿saben que alegría me da? digo usted ya aprendió ya sabe para que lo llamó Jesús pero cuando me salen con otras cosas que andan haciendo que andan inventando digo híjole ¿quién les estará enseñando? que tonto es el Samuel ¿sí se entiende hermanos? nada más hay una sola convicción que nos ha puesto el Señor Jesús vayan y estiéndanle al rey díganles a todos que yo estoy vivo ¡ay! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso al Señor Jesús! miren hermanos para la gloria de Dios mi hermano Samuel y yo estamos compartiendo algunos temas con los ministros de la Eucaristía y de ahí se ha venido viendo la hambre y la necesidad que tienen de Dios el día sábado salió una oración urgente y me habló una de las ministros que por favor si no íbamos a hablar por un pequeñito de nueve meses y yo le decía sí pero este me habló el viernes digo porque ella fue a buscar la misa de sanación pero no hubo entonces dice ven porque el niño tiene cáncer en su ojito dice y lo van a internar dice y se lo van a quitar y le digo sí y fuimos el sábado algunos hermanitos me acompañaron así como que de jalón los te vienes porque no había manera de comunicarnos mal hermanos esa oración de verdad que a mí me tocó el alma me tocó el corazón porque no nada más será un niñito el niño tiene nueve meses y el niñito tiene una alegría y bueno se le ve un gozo una felicidad al niño y llevaron otra niñita también como de dos años o tres que porque también la iban a operar el día lunes de una malformación en su manita hermanos pues la oramos por los niños pero era tocar los corazones que el señor tocara los corazones de los papás y de verdad hermanos que el señor tocó tocó fuertemente porque la mamá del niñito dijo si mi niño se va a sanar dice con operación o sin operación mi niño se va a sanar porque está el señor en él amén gloria a dios y pues eso es una alegría que nos permite el señor saber que que podemos ser esos conductos para que se manifieste el poder de dios y luego el domingo hermanos que nos vamos a otra oración también de los ministros de la eucaristía este y también otro grupito nos acompañó ahí fue mi hermano Manuel Raúl Irma y algunos otros más hermanos que logramos contactar y hermanos créanme créanme que es una familia llena de 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 rencores llena de pues de creencias que no son hermanos adoración a la muerte adoración a la era de los ángeles conflictos fuertes entre ellos hermanos y se estaba llevando la oración a cabo cuando se suelta en el momento donde se está dando la reflexión de la palabra se suelta un pues el diablo hermanos se soltó el diablo porque empezaron a atacar empezaron a decirnos que si que si yo era buena que si yo no pecaba y todo yo les decía no si es que tú vienes y quitas las cosas vienes a imponer y digo no es cada quien el que quiera yo les dije que el que quisiera quitar ese cuadro que no es que lo hiciera si no quería no pasa nada hermanos después ya no fue conflicto con nosotros sino entre ellos como familia empezaron a contrapuntearse unos con otros hermanos y yo le decía señor ilumínanos para que esto se tranquilice porque Satanás no va a ganar que se para una jovencita de ahí mismo de la familia hermanos y el señor le dio unas palabras de sabiduría que a todos los dejó callados les habló del amor de Dios de la presencia de Dios una jovencita que todavía no tiene su encuentro con el señor Jesús pero supo en ese momento escuchar la voz de Dios y saben que hermanos se tranquilizó todo se quedaron callados y para la gloria de Dios se entregaron la muerte gloria a Dios yo sé que en esa familia va a manifestarse el poder de Dios gloria a Dios gracias a Dios gracias a Dios bueno es algo de lo que estábamos hablando cuando a mí alguien me dice hermanos vamos a hacer una oración pues yo sé que están caminando conforme al señor Jesucristo ¿sí? ¿por qué? porque él los encomendó eso que que visitáramos al que está enfermo que al que está en la cárcel ahorita ahorita parte del matrimonio está con un joven orando porque ayer antes la única está con el probablemente el padre y vamos a seguir orando por esa familia pero acuérdense que cuando el señor Jesucristo con el evangelio de Mateo dice que me faltó ropa y me diste ¿no? Mateo 25 en el evangelio de Mateo 25 gloria a Dios entonces si tú te quedas haciendo muchas cosas pero no estás haciendo lo que dice ahí abusado hermano porque dice cuando señor estuviste enfermo y si no nos dimos cuenta dijo apártense de mí dice el señor y váyanse a fuego eterno pero señor es que yo fui amigo del obispo fulano de tal eso no tiene que ver no tiene nada que no mi hermano abusados aquí aquí les voy diciendo como dice la palabra para que nos pongamos a hacerlo amén hay gente ahorita estamos viviendo en el egoísmo que alguien le está pasando algo y dice a mí me vale a fin que no es ni de mi familia pues ahí se ve luego luego cuando una persona no tiene y hay mucha gente que anda haciendo cosas buenas hermano cosas buenas no son cosas feas anda haciendo cosas buenas pero no anda haciendo lo que dios dice sino anda haciendo filosofías de hombres allí es donde se pierde no hay lo que dice dios la palabra de dios miren bueno esta es mi biblia pero yo espero que la tuya también dios habla hoy dios habla hoy quieres que que es que yo quiero escuchar la voz de dios cómprese su biblia amén si hermano porque luego un ciego no puede guiar a otro ciego si se entiende eso tu te subirías un micro así cuando y cuando ves el chofer esta ciego cuando tu ya te vas a subir y ves el chofer esta bien en mis cotas tú te subirías así no te va a chocar una vez yo me enseñó el micro que le faltaba un poco y dejé que se pasara y que me suba en el otro y venía tuerto el chofer ahora hermano aunque tu digas no pues yo yo tengo fe ¿no? la fe la fe la fe fíjense la fe tiene que ir de acuerdo a lo que el señor nos va diciendo no no a tus caprichos ¿si me entiendes? a ver si les puedo explicar esto tú vas a ir a las carreras ¿si? tú ya eres un hombre de Dios pero vas a ir a las carreras ¿a qué vas a ir? a apostar ¿está bien o está mal? está mal pues claro que está mal ¿para qué vas a las carreras y eso no te mandó Dios? ¿si está claro? ah pero tú llegas a las carreras y tú ves no yo tengo fe y ahora sí como tengo fe le voy a apuestar un caballo y ese caballo va a ganar y ves ves todos los caballos pero como tú eres uno de mucha fe ves un caballo que tiene la pata chueca y dices ese porque tengo la fe en Dios y le apuestas a ese caballo ¿crees que va a ganar? no ni para las carreras sirve ese caballo hay veces que parece que Dios no nos escucha pero es porque estamos torcidos en lo que estamos haciendo si les explique bien y aléjate de ese caballo yo de cobo ¿cómo vas a ganar por ahí? por ahí no está el camino de Dios si está claro aunque tú digas es que yo tengo fe y ese caballo va a ganar no estás haciendo cosas que ni siquiera a Dios le interesa lo que tú estás haciendo ¿quién dice gloria a Dios? gloria a Dios bueno hermanos a ver levanten la mano todos los que quieren servirle al Señor Jesucristo gloria a Dios bájenla en primer lugar para servirle al Señor Jesucristo tenemos que derrotarnos nosotros tenemos que decir Señor hasta aquí llegó aquel hombre yo quiero ser un hombre para ti Señor Jesús tenemos que derrotarnos tenemos que decir Señor yo no puedo solo yo por muchas veces que me entendé por aquí no me salió bien por acá no me salió bien por acá yo quiero Señor estar contigo entonces tenemos que dejar que nos hable y empezar a caminar conforme Él nos va hablando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para cada uno de nosotros yo espero que los que ya tienen tiempo llegando aquí con los corintios yo espero que ya hayan descubierto cuál es el plan que tiene Dios para tu vida si ya lo descubriste aférrate es Dios el que te mandó llamar para que eso se cumpla en tu vida amén y si Él te cambia de dirección Él es Dios puede movernos como Él quiere porque mira hermano cuando doblo yo mi rodillas aquí aquí que doblo mi rodillas te pido perdón a Dios porque me reconozco que soy un pecado le digo Padre perdóname en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te pido Padre que derrames sobre mí tu Espíritu Santo porque mira Señor estos que están aquí no vienen a buscarme a mí Señor vienen a buscarte a ti entonces primero le pido perdón y me derroto y yo a veces traigo mi esquema ahora les voy a dar esto ahora voy a platicar esto porque el Señor dice a Pedro cuando lo perdonó de que Pedro lloró amargamente le dijo apacienta mis ovejas dales pasto fresco Pedro ¿me amas? sí Señor tú sabes que te amo la negué Señor fallé te negué Señor pero tú sabes que te amo no te la hagas de emoción apacienta mis ovejas tres veces ya tenía un lugar Pedro con Jesús ya tenía un lugar ahí con Jesús y después de que Pedro llegó a Jesús Jesús no le dijo ya se te acabó tu oportunidad ya no no con Jesús sigue esto Él no te va a quitar de lo que te va a dar Él ya lo tiene para ti solamente que tú tienes que caminar conforme a su palabra gloria a Dios así es que bienvenidos a los hermanos que ya no venían aquí el Señor tiene algo para ustedes gloria a Dios y a los nuevecientos hermanos que quieren servirle a Jesús ahí va vamos a abrir nuestra Biblia levanten la mano los que han ido al taller de servidores gloria a Dios son pocos les voy a dar unas la palabra de Dios y esa se comparte también en el taller de servidores así es que para el próximo taller de servidores no vayan a decir ya no voy ya hermano ya Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Eclesiástico me dice gloria a Dios cuando ya lo tenga gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo capítulo 2 versículo 1 ¿ya lo tienen? gloria a Dios dice así hermanos hijo mío si tratas de servir al Señor prepárate para la prueba fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad aférrate al Señor y no te apartes de Él así al final tendrás prosperidad acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento confía en Dios y Él te ayudará procede rectamente y espera en Él palabra de Dios te alabamos Señor oh bendito sea Dios que bonito está aquí que sencillo que fuerte la palabra de Dios es como una espada de Dios que entra corta sale corta fíjense yo por eso primero le pregunté ¿quién quiere servir a Dios todos? casi todos levantaron la mano menos los que no traen mano pero aquí dice prepárate para la prueba pues ¿cuál prueba? ¿no? ¿cuál prueba? tú estás esperando la prueba de una manera pero la prueba te puede llegar de otra manera ¿cómo te vas a estar preparado para la prueba? miren hermano acaban de ir a hacer su examen los que van a entrar al politécnico a la universidad hicieron su examen se tienen que preparar para la prueba ¿verdad? para el examen se preparan estudian 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 y cuando ya viene el examen se sientan y están contentos resolviendo están contentos no están temblando tronándose los dedos de ti marín de doctor no porque están preparados ¿cómo se te hizo el examen? fácil porque están preparados sí o no y si no lo pasan automáticamente quedan no es que hay mucho favoritismo automáticamente quedan resentidos sí bueno pero fíjense aquí el señor jesucristo dice fíjense como como dice hijo mío desde el principio ya no está diciendo Dios no dice hijo mío hijo mío que bonito saber que somos hijos de Dios tú eres un hijo de Dios tú no eres un hijo del diablo que andas haciendo allá en las cantinas que andas haciendo allá en los antros que andas haciendo no has entendido que hay nada bueno salir hijo mío tú eres un hijo de Dios hermano tú eres un hijo de Dios acuérdate yo soy un hijo de Dios que estoy haciendo en esta cochinada yo soy un hijo de Dios salte de esa cochinada a donde estás porque aquí Dios si te trajo hoy para que escucharas esta palabra que entiendas que tú eres hijo de Dios no sufras porque tu papá te abandonó aquí en la tierra no sufras porque tu mamá te abandonó aquí en la tierra tú eres un hijo de Dios y Él nunca te ha abandonado siempre ha estado cerca de ti eso es importante que entendamos que somos hijos de Dios es que Jesucristo hacía muchos milagros porque Él era hijo de Dios ¿y tú hijo de quién eres? ¿por qué no suceden los milagros? ¿tú hijo de quién eres? de Dios porque no le crees a Dios porque no practicas escuchas la palabra pero no practicas andas haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios somos hijos de quién de Dios eso le molesta al diablo eso le molesta a Satanás que tú te des cuenta que eres un hijo de Dios eso le molesta a Satanás el Satanás se carga de que de que tú estés convencido de que vienes del chargo del mono el Satanás se encarga de que tú por medio de sus ecuaces y de sus achichiques te hace creer que tú vienes de de Festus ¿quién era Festus? el jefe del planeta de los simios no tú y yo somos hijos de Dios tú y yo somos hijos de Dios no importa que estés como estés no importa que vistas como vistas el Señor no se fija en tu ropa hermano es lo mismo que a Dios no le interesa un altar de oro o de roca no hermano dice llegará el tiempo dice la escritura que el Señor que el Señor será adorado en Espíritu y en verdad a ver voltea a ver a tu hermano y dile tú eres hijo de Dios así como estás de feo Dios es tu papá porque ahora me mandaron un mensaje ¿quiénes son los de Lopus Day? ¿tú sabes quiénes de Lopus Day? me mandaron un mensaje no lo pude contestar no tenía crédito les voy a decir quiénes son los de Lopus Day los de Lopus Day son la crema innata de la iglesia católica ellos son el brazo derecho del Papa ellos le ayudan son gente muy 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 entregada a Dios muy entregada a Dios son gente muy preparada hermano ellos se han convertido hasta un poquito así como elitistas porque no cualquiera puede entrar como ellos sino son gente muy preparada ese es del lado del derecho del lado izquierdo están que le ayudan al Papa sean los religionarios de Cristo le ayudan pero acuérdate hermano a lo mejor no se necesita estar ahí para servirle a Dios no estoy diciendo que con energía para servirle a Dios hermano aquí en las condiciones donde estás la madre Teresa de Calcuta ¿verdad? sirvió a Dios en los enfermos ahí le sirvió a Dios una santa Teresa de Calcuta tú ahí donde te desenvuelves ahí Dios no quiere que hagas cosas extraordinarias no Dios quiere que hagas las cosas ordinarias con mucho amor y los milagros van a suceder que tú hagas lo posible y Él va a hacer lo imposible que tú hagas lo ordinario y Él va a hacer lo extraordinario que estés consciente de que eres hijo de Dios al decir aquí el Señor prepárate para la prueba la prueba puede ser física Jesús emocional Jesús es daño adentro ¿o puede ser? ya quedó ya quedó el chamaco ahí jalándole poniéndole gloria a Dios entonces dijimos ¿cómo puede ser la prueba? física emocional tranquilo tranquilo tú tienes que estar ¿sabes que eres un hijo de Dios? ¿sabes que? eres un hijo de Dios entonces cuando uno está chiquito pequeño así y va uno de la mano de su papá ¿sabes que siente el niño cuando va de la mano de su papá? se siente grande contento porque va seguro porque va de la mano de su papá va seguro y el chaval y el chaval va corriendo todos los huesos los tiene como de hule se cae y el papá le da un jalonzote así casi le saca el brazo pero lo endereza otra vez pero porque va agarrado del papá tú y yo para la prueba no te sueltes de papá ¿cómo vas a pasar esa prueba? si tú quieres caminar solo no te sueltes de papá para que vayas caminando y te vas a tropezar y vas a sentir medio feo pero acuérdate tienes tu papá vas contigo tu papá agárrate viene hay muchos que no se agarran de papá y cuando viene la prueba hermano ay corren con los santeros no están agarrados de Dios no tienen ningún soporte viene la prueba ahí corren vete hasta Catemaco ándale gástate 10 mil pesos pero ven Catemaco llegas a ver a la fuerza a la cruz a la fuerza ¿por qué? porque hermano no resisten la prueba hay unos que ya ya no están tan tontos hay unos que ya no se van hasta Catemaco se van aquí al mercado de Sonora es lo mismo quieres servir al Señor hijo mío prepárate mantente firme hay cosas dolorosas que las tenemos que vivir hermano si no pasa la prueba hermano te va a volver a aplicar te va a volver a aplicar ese examen no crees que por tu cara bonita no hermano tenemos que pasar la prueba no apartarnos para nada de Dios hay unos que no pasan la prueba y dicen no es que yo siento como que aquí en la iglesia católica no está Dios mejor me voy ya pare y andan rebotando de un lado para otro ¿verdad? ¿pero por qué? porque no pasaron la prueba porque sintieron fuerte la prueba ¿quién dice gloria a Dios? gloria a Dios y ser valiente fortalece tu voluntad y ser valiente Dios no quiere que seas cobarde que seas valiente ¿cómo vas a demostrar que eres valiente? no porque tú dices a ver ¿cuántos se van a alivar? vénganse tres para que yo les doy no eso no eso es un macho valiente el reino de los cielos los valientes lo arrebatan firme con Jesús firme con Dios firme fortalece tu voluntad fortalece tu voluntad entonces dices yo tengo la voluntad de seguir a Jesús entonces camina hacia Él no te debilites tu voluntad y camines hacia otro lado sino fortalece tu voluntad y sé valiente va a haber gente que te va a criticar va a haber gente que te va a condenar va a haber gente que te va a juzgar y a veces esa misma gente está en tu casa que te van a decir cosas ¿no? para eso para eso quieres que yo vaya para ser como tú te van a decir así pero tú como eres valiente y has fortalecido tu voluntad le vas a decir Dios te bendiga yo te perdono ¿eh? sé valiente hermano sé valiente se van a burlar de ti nada más con que digas fui a la plática de los corintios que vas a hacer con esos blocos estamos aprendiendo la palabra de Dios que los hermanos cantan bonito que padre que los hermanos danzan bien que padre pero hermano lo más importante de todo es que aprendamos nosotros de la palabra de Dios ¿no? ¿amén? eso es lo más importante a Dios le gusta que le cantemos a Dios le gusta que le dancemos pero lo más importante es que aprendamos su palabra y que la practiquemos no nada más ser oidores de la palabra sino practicar la palabra o sea que tenemos mucho trabajo claro que tenemos trabajo ¿a dónde vamos a a practicar? ¿a dónde nos va el Señor a un hermano se le nota bien que es de enfermería miren porque trae su ropita blanca ¿verdad? es el enfermero fulano de tal pero si se quita la ropa blanca ya no corre hasta peligro así vestido de blanco que lo pueden confundir con un santero pero si se quita la ropa blanca ya no se van a dar cuenta de qué es ¿verdad? pero a los signos de Dios se nos tiene que notar que somos de Jesús vístamos como vístamos se nos tiene que notar que somos de Jesús en nuestros juicios en nuestras actitudes en todo se nos tiene que notar que somos de Jesús no importa que la gente nos critique que nos condenen no importa a nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente somos de Jesús ¿y cómo es? con amor prepárate dice aquí para la prueba para no acobardarte cuando llegue la calamidad porque hay gente que se acobarda cuando llega la calamidad se acobardan son pruebas a veces muy difíciles yo no quería me han llegado a decir hermano yo no quería hermano pero caí hermano es que me dijeron tantas veces por eso necesitamos leer la palabra de Dios tantas veces que se quede fija en nuestro corazón en nuestra alma en todo nuestro ser porque hay veces cuando la prueba es muy difícil hermano llegan otras personas y te quieren sacar de la jugada a un hermano vivo por allá por este a Cuitlapilco su esposa se enfermó de cáncer y yo le decía ruéganle a Dios ruéganle a Dios pídele a Dios clámale a Dios fuimos a hablar por su esposa pero hubo alguien de su familia que me dijo ¿sabes qué hermano? ni vieras venir porque él no está siendo fiel con Jesucristo sino que se está yendo con los mormones y le dije de todos modos yo tengo que venir porque es el Señor que nos manda ya eso es cuestión de él finalmente su esposa falleció le dejó dos hijas chiquitas y él ya se salió de la iglesia católica y ahora trabaja con los mormones ¿por qué? porque le dieron dinero para que pusiera una herrería y que le hice levantar después tiene que pagar todo le explicaron que después tiene que pagar todo pero por lo pronto ya lo quitaron de su fe no resistió lo que pasó yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Margarita que está aquí acaba de pasar una situación bien difícil nada más de pensar Señor cuantas cosas me faltan pasar a mí fortaleceme gracias a Dios que está aquí pero son cosas fuertes tú y yo tenemos que ser valientes y soportados gloria a Dios gloria a Dios y luego miren que dice aférrate al Señor y no te apartes de él así al final tendrás prosperidad al final tendrás prosperidad pero tienes que vivir todo este proceso viene la prosperidad la prosperidad es en todos los sentidos amén no solamente en lo físico en lo material sino en lo espiritual en tu alma para soportar esa alma quedas más convencido del gran amor del Padre al final tendrás prosperidad acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos a ver a ver levante la mano el que ha tenido sufrimientos en su vida ni modo que alguien diga no yo no sé paciente dice se aporta sé valiente aguanta sé paciente yo les voy a decir algunas veces hemos tenido sufrimiento pero por nuestra propia culpa si o no no van a decir que no la mayor parte de veces ha sido el sufrimiento por nuestra propia culpa no porque sea algo que el Señor nos está mandando está un joven ahí tirado agarrándose la cabeza y le digo ¿qué te pasa? dice no es que estoy bien crudo ese sufrimiento él se lo buscó ¿verdad? dice pero ya no quiero tomar me voy a aguantar aunque me duele bien un gacho la cabeza me voy a aguantar y le digo ¿por qué? dice porque ya no quiero seguir en esto él quiere salir pero no puede yo le dije acércate a Jesús acércate a Dios le di la fecha del próximo retiro terminé orando con él y en la tarde regresó pero ya no venía borracho pero venía aquí y me dijo ya sé ya sé que me vas a regañar le digo no no te voy a regañar le digo pero tú ya habías dicho que no dice pero no pero no estoy tomando nada más es para que no me sienta tan peor fíjense hermanos como está bien atrapada esa es una persona entonces se tiene que vivir a veces este proceso es es el sufrimiento que viene es la piedra de toque para el crecimiento espiritual pero tienes que aguardar pero no solito no como diciendo como aquellos que se aguantan carajo carajo me da tatuajes ese sufrimiento no ni siquiera Dios quiere que te andes haciendo tatuajes hay que te marques como si fueras puerga no bueno vaca no ya me descompuse pero no quise decir güey ya lo soy yo Dios no quiere que te marques ay es que te dolió entonces ve los tatuajes si traes tatuajes en este mundo traes tatuajes ahorita y todo se emociona verdad la chamaquita que dijo yo ya le dije a mis papás que yo no quiero 15 años ni salón ni pastel ni nada ya les pedí permiso para que me dejen hacer un tatuaje les va a salir bien barato y le pregunté ¿dónde quieres el tatuaje? dice aquí arribita de las nalgas muy bien con los papás contentos y le pregunté el tatuaje sale más barato que la fiesta es solta Dios no quiere ese tipo de sufrimiento ni tampoco quiere que te vayas de rodillas de aquí a la villa Dios no quiere Dios no quiere eso ella se entregó por nosotros ese tipo de sufrimiento ¿no? ese tipo de dolor ¿quieres pagar sentimientos de culpa a veces? y no es así hermano Dios quiere amor no sacrificios porque hay gente que dice si no si consigo esta chamba yo me voy a ir de rodillas ¿no? desde ella de la glorieta de Peralvillo de rodillas y hay gente que si lo hace pero eso no le agrada a Dios a Dios no le agrada que tú te maltrades Dios es amoroso el dolor que viene es otro tipo el dolor el sufrimiento dice porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento confía en Dios y el te ayudará procede rectamente y espera en el ustedes los que honran al Señor confíen en su misericordia no se desvíen del camino recto para no caer los que honran al Señor confíen en el y no quedarán sin recompensa oh gloria a Dios los que honran al Señor confíen en el los que honran al Señor confíen en el no se aparten del camino recto los que honran al Señor confíen en el no se aparten del camino recto y no quedará sin recompensa fíjense hermanos alégrate porque tú estás confiado en el Señor Jesús yo confío en ti yo confío en ti el Señor tiene algo para nosotros no, no, no la mayoría de nosotros somos 100% materialistas no no esperamos eso el Señor lo que quiere la vida abundante no consiste en las cosas materiales la vida abundante consiste en la paz interior en que tú puedas reír pero reír desde adentro en que tú puedas sonreír carcajearte pero verdaderamente no que andes por la calle burlándote nada más no que porque se ría aquel yo también me río no sino que sea auténtico porque la mayoría nos convertimos a veces si no tenemos a Cristo nos convertimos en títeres reímos porque aquel se ríe y luego ya le decimos ¿de qué te estás riendo? nos convertimos como robots pero cuando somos libres en Cristo la risa la alegría el gozo viene de su Santo Espíritu es diferente y no se acaba no se acaba esa paz que te da Jesucristo no es como la paz que te da el dinero la paz que te da el dinero es traes aquí tus cinco mil pesos de tu tanda y te sientes sacado porque traes tus cinco mil pesitos de tu tanda no sabes que en un ratito así se va se te acabó la alegría y la paz que traía de tu tanda la paz que viene de Jesús no, no es muy grande hermano que no se puede explicar que te puedas dormir tranquilo que te puedas dormir tranquilo ¿verdad? en los brazos de Dios de papá Dios ahí te duermen y despiertas y todos te dicen ¿no te picaron los moscos? y tú dices ¿cuáles moscos? si tú desles en los brazos de papá los que están inquietos no pueden dormir hermano voltean la almohada cambian el cochón se fijan si no hay chinches no pueden dormir pero los que están con Cristo hermano miran y duermen bien y descansan ¿verdad? ¿verdad? acuérdense los que honran al Señor confíen en Él y no quedarán sin recompensa los que honran al Señor esperen la prosperidad los que honran al Señor esperen la prosperidad díselo a tu hermano a ver si lo entendió bien díselo a tu hermana los que honran al Señor esperen la prosperidad no vas a tener por qué andar mentigando dice aquí hermano la felicidad eterna y el amor de Dios los que honran al Señor esperen la prosperidad la felicidad eterna y el amor de Dios ay hermano qué bonito es el hijo de Dios qué maravilloso es el hijo de Dios la felicidad la anda buscando la mujer busca la felicidad en el hombre y resulta que el hombre le falla y ya vio que el caballo tiene la pata chueca y tiene fe y sigue apuestando por ese caballo pata chueca y el hombre anda buscando la felicidad de la mujer ¿verdad? y cree que ay es que mi mujer si me ama lo único que quiere de ti es tu dinero no lo voy a echar a pelear si mi amor pero saca la felicidad está en Cristo hermano la felicidad está en Cristo la felicidad está en Jesús la alegría el gozo verdadero no te lo va a dar un coche no te lo va a dar una casa el gozo la paz verdadera la felicidad te la da Jesús amén amén todo lo demás es vanidad Pablo decía todo lo demás es basura llegó a un extremo Pablo decía lo demás es estiércol porque se aferraba Jesús se aferraba Jesús y él tenía tenía un problema Pablo tenía un problema señor si es posible si es preciso señor quita de mí este aguijón pero Dios le contestó y le dijo te basta mi gracia ah santo Dios tú camina con Dios tú camina con Dios viene todo esto pero tú camina con Dios quieres servirle al Señor camina con Él soporta todo lo que viene tú aferrate a Jesús amén andas haciendo otras cosas que no son una hermana tocando de puerta en puerta que cooperen para el castillo para el castillo que de la de Peña Nieto de quien que cooperen para el castillo de la fiesta le digo ay Martín no pierdas tu tierra hay otras cosas que piden que si las tienes que hacer y no las haces no hace gente coda por eso yo cuando veo los castillos allá de San Juan de Aragón que están entronando se quema mi dinero bueno antes se compren ahora ya para el castillo tú crees que eso yo que la manda Dios pedir para el castillo la risa ¿no? cuando ya uno se da cuenta aquí fíjense en lo que sucedió en otros tiempos nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado fíjense lo que sucedió en otros tiempos nadie que confiera en el Señor se vio decepcionado nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado a todos a todos que lo invocan Él a todos los que lo invocaron Él los escuchó palabra de Dios hasta aquí le vamos a dejar fíjense fíjense dice en lo que sucedió en otros tiempos nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado hermano hermana tú has llegado ahora tú confías en el Señor no vas a ser decepcionado tenemos un Dios poderoso tenemos un Dios amoroso aunque hay veces que el Señor actúa rápido hermano hay veces pero ahorita no creas no creas que Dios no te está viendo ahorita Dios te está viendo hermano si dice en la escritura que un día arriba de un árbol se subió un chaparrito para verlo desde allá y Jesús fíjense Jesús luego le dijo ¡eh! bájate de ese árbol dijo yo ese es el único que estaba arriba del árbol bájate de ese árbol le dijo esta noche voy a ir a cenar a tu casa ¿eh? aunque no quieras Jesús se invita solo déjalo entrar déjalo entrar déjalo déjalo que se meta en tus asuntos déjalo que se meta en tu vida y van a suceder las maravillas dice la escritura que aquel hombre saqueo cuando escuchó a Jesús se saqueó de onda y fue a preparar todo hermano fue a preparar todo para recibir a Jesús y cuando recibió a Jesús ¿saben qué? hoy ha llegado la salvación a tu casa le dijo Jesús y él dijo Señor a todos los que los he transeado les voy a dar una feria más él se dio cuenta que la felicidad no estaba en el dinero él se dio cuenta que era un transe llegó Jesús él lo dejó entrar si tú si tú hoy dejas entrar a Jesús suceden los milagros hasta la gente se va a dar cuenta ay yo ¿qué te pasó? si tú eras un hijo del diablo ahora soy hijo de Dios amén deja que el Señor te toque no te va a hacer nada más te va a dar la paz la felicidad viene todo esto para ti él te escucha él te ve él está con nosotros amén respiren profundo suelten el aire vamos a hacer oración ¿tienes algún problema en tu casa en tu trabajo? tú has querido ser diferente pero no tienes fuerza has querido dejar de tomar y no has podido consumes alguna droga y no has podido tú eres un hijo de Dios y nadie de los que confíen en el Señor van a quedar defraudados él puede contigo él pudo conmigo hermano mucha gente decía que yo ya nunca me iba a componer que yo me iba a ir al infierno esa gente estaba equivocada Dios tenía un plan para mí también para ti Dios tiene algo grande para ti cierra tus ojos vamos a escuchar este canto y luego viene la oración así con tus ojos cerrados confía en Jesús escondete en la mano del Señor déjate su amor y tiene tu vida quien podrá que podrá arrancarte de su mano de tu que podrá arrancarte de su mano de tu El mal y el hombre en mí la ha creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿Quién me separará de ti? Escóllete el trabajo del Señor. Y déjate los ríos y los vientos, destruya lo que encuentre a su paso. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿Quién me separará de ti? Padre celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que perdónanos. Perdónanos, Señor, cuervo amor. Hemos sido débiles en las pruebas, Señor. Ten compasión y misericordia de nosotros. Tú nos has mandado llamar. Tú nos has mandado traer aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano poderosa. Tú nos has dicho, Señor, a través de tu palabra. Que todos los que confían en ti, Señor, no quedaremos defraudados. Porque tú nos escuchas. Hermano, hermana. ¿Estás enferma? ¿Estás enfermo, hermano? ¿Estás cansada? ¿Estás amargado? ¿Estás deprimido? ¿O a lo mejor estás confundido, decepcionado? ¿O a lo mejor has caído en el alcoholismo, hermano, en las drogas? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿O en tu trabajo? ¿O has tenido problemas con todos? ¿Con todo el mundo? ¿O has sufrido mucho? ¿O te han hecho mucho daño? ¿Y has llegado a pensar que no vale la pena vivir? ¿Has llegado a pensar en quitarte la vida? Hermano, hermana, confía en Jesús. Él nos dice en su palabra. Venir a mí, todos los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y hallaréis paz y alivio para vuestras vidas. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si alguno tiene sed, que venga a mí y que calme su sed. Padre, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de amor, Señor. Extiende tu mano poderosa. Y permite, Señor, en este momento que mi hermana sienta tu presencia. Mi hermano sienta tu gran amor. Tú respalda tu palabra, Señor. Tú no eres hombre para mentir. Tú eres Dios, Señor. Y tú respalda tu palabra. Permite que mi hermana, mi hermano, puedan sentir tu presencia, Señor. A través de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Derrama tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Derrama tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Paráclito Divino. Ven, dulce huésped del alma. Ven, palomita blanca. Ven, ven y calienta lo que está frío. Ven, Espíritu Santo, quien merece a lo que está torcido. Ven, Espíritu Santo. Y lo que está enfermo, salga del Señor. Ven y si hay algún hermano aquí atrapado, entre las drogas, en el alcohol. Sé tú liberando, Señor. Sé tú liberando. Si hay algún espíritu inmundo en este momento, en el nombre de Jesús. Si hay algún espíritu inmundo rondando sobre alguna vida de estos hermanos. En este momento yo le ato y le amordazo. A ti te estoy hablando, espíritu inmundo. A ti te estoy hablando, espíritu sordo, espíritu mudo. Te hablo en el nombre de Jesús. Te ato y te amordazo y te arrojo a los pies de Jesucristo. A ti te estoy hablando, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte. A ti te estoy hablando, espíritu de enfermedad y muerte. En el nombre de Jesús, en el santo nombre de Jesús. Te ato y te amordazo y te arrojo a los pies de Cristo Jesús. Espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de alcoholismo, de drogadicción, fuera. En el nombre de Jesús. Te quemo con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. 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 Paciante, Jesús. Me levantará. Así es el Señor. Jesús. 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 Y es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén. 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 voy a pedir en el nombre de Jesús que se pongan de pie miren hay veces que hay gente que está enferma pero no del cuerpo sino está enferma en su espíritu cuando hay algún odio en su interior en el espíritu hay un deseo de venganza esa es una enfermedad en el espíritu y no te dejan paz y a veces es sencillo pero es complejo pero yo les voy a decir el camino más rápido es el imperdimiento entonces miren aquí están ya los de la familia hermanos si están a ver este bar esta casa si están a gloria de Dios en el nombre de Jesús miren ellos son aquí la familia de los que nos invitaron le damos las gracias y en paraíso gracias gracias